Mi nombre es Marcelo Castro Alpizar, yo soy de San Ramón de la Juela y estudié en el Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón. Decidí estudiar en el Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón porque dieron la superoportunidad, ya que salíamos de una vez con el idioma y teníamos como varias actividades y cuestiones extracurriculares que ayudaban un montón a uno como persona. Tenía como su valor agregado, lo cual me gustó un montón. El primer obstáculo que se me presenta cuando estaba en el cole era justamente el transporte. Tenía que tomar tres buses para llegar al colegio. Entonces eso implica desde levantarse temprano hasta la logística de tomar buses que llegaran a tiempo para llegar a clases. El esfuerzo para ir al Liceo valió la pena totalmente, ya que este colegio es superbueno. A pesar de que cuando estaba no tenían las instalaciones como está ahora, se hacía todo el esfuerzo y teníamos profesores superbuenos. Edunámica jugó un papel muy importante debido a que no era solamente el apoyo económico, que como les decía antes, el transportarse desde donde yo vivía hasta el cole también implicaba una inversión económica, pero también Edunámica con todo lo que es extracurricular, con las otras actividades que presentes, las oportunidades que genera, fueron superbuenos para crecer como persona y no solamente como académicamente. Cuando salí del cole, empecé a estudiar en el Instituto Tecnológico de Costa Rica de Ingeniería en Biotecnología. Bueno, actualmente estoy trabajando en dos proyectos principalmente. Uno es Magenta Biolabs, el cual es en el área de biotecnología y lo trabajamos en el Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas. Por otra parte, está Rosalind Innovations, que es el que lleva un impacto social mayor. Es justamente llevar la ciencia, sacarla de los laboratorios, que siempre se ha visto que es difícil, que es complicada y que solamente las personas en la universidad la pueden hacer, y llevarla a la sociedad, en este caso a colegios. Creo que el proyecto solidario de Edunámica me deja mucho a nivel integral como persona. Poder ayudar a otras personas en proyectos que ya tienen, que están teniendo un impacto ambiental, un impacto social, diferentes cosas que se pueden hacer. Le ayuda a uno a crecer justamente en esa parte integral, de ser como ser humano, a darse cuenta, desarrollar también, que diga, habilidades blandas, de cómo trabajar con personas, cómo tratar a la gente. Creo que eso es como algo súper valioso, que se lo agradezco un montón al hecho de haber tenido que hacer los proyectos solidarios durante el colegio.